Puesto a dedo, gracias a la mezcla, gracias a tus palabras, se ha logrado enlazar, concatenar, atómicamente, biónicamente, la masa de croqueta de claria de... ¿Cómo se llama? La masa de croqueta de... ¿Era de claria? Sí, de croqueta de claria, con las granadas explosivas y han salido las croquetas que te explotan. Lo mismo durante el proceso de freírlas que después. Y aquí tengo la prueba. Esta señora llegó feliz a su casa, consiguió una masa de croquetas, la frió, le explotó una durante el proceso del freído. La freidera le explotó una, que fue esta, y ella dijo, Ay, seguro es un error, pobrecita. Terminó de freírla, y cuando empezó a comerla, le explotaban en la cara, en los brazos, en la misa, en los platos. Aquí está la prueba. Yo no me río de la tragedia de esta mujer, porque tiene que haber sido una cosa grande, mi amor. Que tú estés sentada comiéndote tu perro arroz con croqueta, y que la croqueta, como cual jicotea todavía, que brinca en el plato, empiece a explotar. Dice que no le dio tiempo ni a pincharla. Que lo único que atinó fue a tapar el plato con las manos, para que su familia no se quemara. Fue un tiroteo lo que le hicieron el pescadero, el de la casilla, que le vendió esta croqueta explosiva, esta masa de croqueta. Es un terrorista, déjense de joder. Pero, ¿qué es lo que es esto, caballero? Que la gente no tiene seguridad ni lo que se va a comer. Oye, pero los experimentos fallan a veces también. Pero, ¿qué es esto? Pero, ¿cómo vas a mezclar la claria con dinamita? Eso sabe. Eso en cualquier lugar del mundo. Pero, caballero, pero, 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 pero.